Yo soy muy fan de Cervando y Florentino, chico, ustedes lo saben, ¿no? ¿Se saben, no? ¿No se nota? ¿Claro si no se nota? Yo soy muy fan, chico, marico, yo soy muy fan de Cervando y Florentino, weón. Yo soy tan fan de Cervando y Florentino que yo una vez los fui a ver a cantar en vivo al Valle, acá en Caracas. Ustedes saben que ellos son del Valle, ¿no? Los que no lo sepan, el Valle es una zona de Caracas popular y peligrosa también, ¿no? ¿De dónde son ellos? Yo fui a verlos cantar al Valle. Marico, ver a Cervando y Florentino en el Valle es como ver a los Beatles en Liverpool, ustedes me van a disculpar. O como ver a Simón Díaz en el Llano. O como ver a Corina Smith en un Zambil, tú dices, claro, esto tiene sentido, esto tiene lógica, ¿no?